Siempre hablando de que lindo eres, que anoche saliste con cuatro mujeres que entre todos los hombres seré el más que puede, sales tarde buscando a las nenitas como un viejo caimán, las hipnotizas, viejo abusador, te crees dinamita Casanova, que papel, que manera de actuar, Casanova, para un señor de tu edad Casanova, eres el bravo de la película Casanova, esa nena puede ser tu nieta Ayer te vi pasar y yo soy testigo, besando la mujer de tu mejor amigo Casanova, cuidado, oye lo que digo ¿Quién te ve con tu alarde, el concienzudo? No se daría cuenta que es teatro puro, a cualquiera enredas con tus cuentos chulos Casanova Que no llega a veinte, esa categoría que te pone caliente Si la pobre supiera lo que tenías en mente La embriagaste con whisky y terapia intensiva Manoseándole el muslo como te reías Cuando en la nuca sentiste una pistola fría Casanova No hubo tiempo para explicar Casanova Cuando sentiste el trindido descargarse ¡Pau! Casanova Por tu estilo de vive bien Casanova Terminaste en un santiamén ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Casanova Bailabas muy bien la salsa Casanova Cantabas tan bien operar Casanova Esta noche te pasaste hermano Casanova Y no vas para ningún lado Viejo verde hasta el final Este señor A su casa no va